En el vídeo anterior os pregunté si queríais que hiciese un vídeo sobre dos temas, las micronaciones y los usos horarios más raros. Al parecer, los dos os gustaron bastante, pero sobre todo las micronaciones, así que en este vídeo hablaré sobre ellas. Por cierto, el vídeo de las zonas horarias puede que también lo haga dentro de un tiempo. Bueno, comencemos. Antes que nada, debemos saber qué es una micronación. Hay decenas en el mundo, como podéis ver en este mapa. Pero, ¿qué las diferencia de países pequeños como Andorra o el Vaticano? Pues bien, una micronación no está reconocida por los demás países o organizaciones internacionales, mientras que el resto de países sí. Por ejemplo, Andorra se encuentra dentro de la UNO y está reconocida por todos los países del mundo. Pero, ¿qué pasa si un país está reconocido por algunos países y otros no? Pues que es un territorio en disputa, como por ejemplo Gibraltar. Me gustaría empezar repasando la micronación de Xiland, de la que ya hablé brevemente en el vídeo anterior. Como dije, esta micronación fue fundada por un locutor de radio que quería hacer una emisora en la plataforma. En 1967 declaró en la independencia del Principado de Xiland, creó una constitución propia, una moneda y una bandera, y se proclamó a sí mismo como rey. En 1978, esta micronación sufrió un golpe de Estado. Un alemán, llamado Alexander, tomó la plataforma con helicópteros y lanchas mientras iba armado. El hijo del fundador consiguió capturarlos y fueron acusados de traición. El gobierno de Alemania tuvo que negociar con Xiland para que liberaran a Alexander y sus compañeros. Pero esto no es lo único que le ha pasado a Xiland. En 2006, un fallo eléctrico produjo un incendio que casi destruyó la plataforma, pero consiguieron apagarlo y reparar los daños. El rey de Xiland murió en 2012, debido al Alzheimer, y el cargo de rey pasó a ser de su hijo, quien es actualmente el rey de Xiland. La bandera de este país también ha estado en el Everest. Fue el escalador Kenton Kuhl, quien en 2013 escaló en Monteverest, colocando una bandera de Xiland en su cima. La siguiente micronación se encuentra en los Estados Unidos. La República de Molossia, fundada y presidida actualmente por Kevin Baugh, comprende el territorio de la Casa del Presidente. Sí, bueno. Además, parece que al señor Baugh le gustan las guerras, porque desde 1983 se encuentra en guerra contra Alemania del Este. Y no solo eso, también protagonizó la primera guerra entre micronaciones del mundo, la Guerra de Mustachistán. En 2006, un hombre decidió fundar una micronación que reclamaba a Molossia como parte de su territorio, así que Baugh le declaró la guerra. Esta batalla constó de cuatro enfrentamientos, tres por tierra y uno por mar. Y si os lo estáis preguntando, ganó Molossia. En realidad, esto parece un juego entre niños de cinco años. Bueno. Seguimos ahora con Michael Oliver, un millonario de Las Vegas que decidió hacer una micronación para no pagar impuestos. Así que, cogió dos barcos llenos de arena desde Sidney y cubrió un arrecife de coral, formando una isla artificial a la que llamó República de Minerva. Se construyó una torre en la isla y, como el resto de micronaciones, se nombró un presidente, se hizo una moneda y una bandera. Pero, un año después, Tonga reclamó ese territorio y el rey de este país ordenó invadir la República de Minerva. Así que, llegaron unos barcos desde Tonga y derribaron la bandera. Por lo tanto, los arrecifes de Minerva pertenecen actualmente a Tonga. Y sí, así es como un millonario se queda sin país. Vamos ahora a la micronación más reciente de todas. Liberland fue fundada el 13 de abril de 2015, hace tan solo cuatro meses. Su lema es, vive y deja vivir, y su objetivo es ser una nación independiente como Mónaco, San Marino o el Vaticano. Debido a que muchos territorios de la frontera entre Serbia y Croacia se encuentran en disputa y otros no son reclamados por ninguno de sus partes, El terreno de Liberland abarca el territorio no reclamado más grande, que ocupa 7 kilómetros cuadrados. Liberland también posee una página web desde donde puedes solicitar la ciudadanía, aunque quizá te pidan demasiados datos para obtenerla, como el currículum, por ejemplo. Aérica o el Imperio Aéricano es una micronación creada en 1987 por Eric Lees, cuando era un niño. Sí, habéis oído bien, cualquiera puede hacer una micronación y ésta reclama numerosos territorios. La casa del fundador, una isla en Nueva Zelanda, un terreno en Australia, una colonia de Marte, el hemisferio norte de Plutón y un planeta inventado llamado Verden, que en noruego significa el mundo. Ya hemos visto unas cuantas micronaciones, pero hay muchísimas más, como el Reino Gay y Lésbico del Mar del Coral, que reclama la gran barrera de coral de Australia, o el Reino del Suán del Norte, ubicado en el Triángulo de Birta Will, que es el único territorio que no pertenece a ningún país, como explico en el vídeo de las fronteras más raras del mundo. Este territorio fue reclamado por un hombre que quería que su hija fuera princesa de un país. Lo único malo es que ese país es solo desierto. Bueno, la intención es lo que cuenta, ¿verdad? Algunas veces estas micronaciones se crean con motivo de protesta, como por ejemplo la Donia. Esta micronación fue creada debido a que Suecia ordenó desmantelar unas esculturas que un artista había hecho allí, y por ello se declaró país independiente. Greenpeace también tiene su propia micronación, la República Glacial, que se hizo para intentar conservar los glaciares que se encuentran en los Andes, en la frontera entre Chile y Argentina. Si queréis, podéis pedir la ciudadanía de esta micronación, pero desafortunadamente solo podéis hacerlo si sois chilenos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Podéis sugerirme temas para próximos vídeos en los comentarios y puedes suscribirte para no perderte nada. Nos vemos el próximo viernes en Explora tu Mundo.